Muy queridos hermanos y hermanas, llegamos al último día del año, de este año dos mil veinte. Un año sin duda complicado para todos, pero un año también en el cual en medio de tantas situaciones difíciles hemos visto tantas luces encendidas, luces de generosidad, de servicio, de entrega, tantas vocaciones vividas con tanta altura de miras. Sí, es bueno mirar hacia atrás. Vivimos momentos tremendamente duros, pero cuando miramos y logramos contemplar que junto a todo el dolor, junto a la pérdida de seres queridos, de amigos, que tanto de ustedes les tocó vivir, que a todos sabemos de personas que conocimos y que ya no están con nosotros. Sin embargo, hemos visto tanta generosidad que nos da motivos de esperanza, de poder seguir creyendo y confiando en lo que el ser humano es posible. Estamos terminando un año. Vamos a iniciar dentro de poco el año dos mil veintiuno. Lo iniciamos sabiendo y teniendo presente esa luz de esperanza, que es la vacuna que ya se está colocando. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Porque nuestro país fue uno de los primeros en el mundo en el cual un grupo de personas ya pudo ser vacunada y ya nos corresponderá a nosotros, según el turno que se vaya organizando, de poder hacer lo mismo. Y entonces, de alguna manera, derrotar esta pandemia. Dejar atrás esto que nos ha hecho sufrir tanto, pero que no dejemos atrás la enseñanza que este tiempo de enfermedad, de confinamiento, ha ido produciendo en nosotros, que no olvidemos lo frágiles que somos, que no olvidemos que nos necesitamos unos a otros, que nos demos cuenta, que no se nos olvide, que siempre tenemos que estar atentos para ayudarnos y en la medida en que nos ayudemos, podremos vencer también muchos momentos complejos que vendrán. No será pandemia, pero en la vida de todos sabemos que enfrentaremos momentos difíciles. Llega el año dos mil veintiuno, ¿sí? Y le pedimos al Señor con todo nuestro corazón, Señor, que sea un año bueno, que sea un año mejor. Señor, queremos seguir confiando y creyendo y aumentarnos la fe. No nos dejes solos, que podamos vencer las dificultades. Sabemos, Señor, que las cosas no cambian radicalmente de un día para otro porque cambian la fecha en el calendario. Pero sí sabemos que si estamos en tus manos, aunque haya dificultades, no nos vamos a hundir y tú eres la roca firme de la cual nosotros nos podemos agarrar para resistir esas tormentas que en la vida se van dando de tantas maneras. Iniciar entonces este nuevo año. Durante este año de pandemia hemos tenido esta oportunidad preciosa de a diario estar rezando, compartiendo con ustedes. Qué bueno, qué bueno haber podido rezar con los salmos, con el evangelio, con la palabra de Dios. Haber tenido momentos de oración. Qué bueno. Te agradezco y les agradezco que hayan tenido aquella generosidad también de escuchar y de rezar con estos programas pequeños que con cariño desde la diosa Cedricique hemos preparado para ustedes. Pienso que ya al iniciar un nuevo año, por supuesto que tendremos que seguir usando esta plataforma y llegar con mensaje, y llegar con cursos, y llegar con momentos de oración a través de estos mensajes, de estas cápsulas que pueden llegar hasta ustedes a través del teléfono, de la televisión, o de todos los medios que la técnica nos permite. Pero yo también creo que llega el momento en que tratemos de ir teniendo como una cierta normalidad en todo nuestro quehacer. Y en esto, por ejemplo, te digo, llega el momento de volver a las misas. Si ya estamos en una etapa, por lo menos en Iquique, y Dios quiera que no tengamos que retroceder, que vamos como avanzando, ya podemos, tenemos que existir esa posibilidad todos los días de la semana, y también los sábados y domingos. Gracias a Dios ya hemos podido recuperar después de tantos meses la posibilidad de ir a misa el día domingo. Sí, con los cuidados que debemos tener todavía, con las restricciones que debemos tener, pero creo que llega el momento de volver a la iglesia, de volver a encontrarnos, de volver a celebrar en comunidad. Hemos podido ver las misas por la televisión, hemos podido ver las misas por Facebook, por tantas plataformas, ¡qué bueno! Y sin duda vamos a mantener muchas de esas cosas en distintos momentos, pero en lo cotidiano creo que ya es importante volver a la iglesia, volver a la misa. Yo como obispo voy a procurar en este nuevo año tener muchos momentos de encuentro a través de ustedes. Ya no será todos los días como lo hemos tenido durante todo este año 2020, pero en muchos momentos les llegará a ustedes un mensaje, y espero que les sirva y que ustedes lo puedan acoger. Pero mientras tanto, tú, tú has aprendido en este año, y así espero, a gustar un poco más la palabra de Dios, a saborear los salmos. Pues bien, ahora cada día, toma tú en tu casa la Sagrada Escritura y repasa un salmo, léelo, díselo al Señor, que es distinto que leerlo, díselo al Señor, entonces que se convierta en un gran momento de oración para ti, o cualquier texto de la Escritura y que vaya iluminando tu vida, u otro momento de oración. Y ya te digo, y si puedes, anda a la misa, a tu parroquia, a tu capilla, cuando pase por la iglesia, entra y hace una visita al Señor, ahí en el Santísimo, que ya recuperemos la frecuencia de confesarnos, sí, que volvamos, que recuperemos, que recuperemos, porque nosotros, así como nos vamos a vacunar para poder dar la pelea contra esta enfermedad y esta pandemia que nos ha quejado, también tenemos que vacunarnos en el espíritu, para que el mal no se apodere de nosotros y podamos ser hombres y mujeres fuertes, que tenemos un sentido de eternidad, que nosotros nos preparamos para el cielo. Si hoy día queremos vencer la pandemia porque queremos vivir, más bien, que no se nos olvide que nosotros estamos llamados para vivir eternamente, y para eso también alimentar nuestra alma y la palabra de Dios y la participación en los sacramentos, que así entonces terminemos este año e iniciemos con esperanza este año 2021. Y te recuerdo aquel texto bíblico que hoy por la noche y mañana será proclamado en la iglesia, y que nos recuerda un pasaje del Antiguo Testamento del Libro de los Números, donde Dios le dice a Moisés cómo tiene que bendecir a su pueblo. Y con esas palabras, yo también quiero bendecirte a ti. Dijo el Señor a Moisés, Dile a Aarón y a sus hijos, Esta es la fórmula con que ustedes bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Hermano, hermana, hemos caminado juntos este año 2020 entre luces y sombra, tantas sombras, pero también tantas luces. Se nos regala un año 2021. Sabemos que estamos en las manos del Señor. Y si estamos en sus manos, nada tenemos que temer. Aunque nos toque andar por caminos oscuros, no tenemos miedo, porque tú, Señor, estás conmigo. Hermanos y hermanas, iniciamos este nuevo año con esperanza, con mucha esperanza. De las manos de la Virgen, caminemos, amparados por San José, patrono de la iglesia, modelo de fe y de creyente, a quien el Papa nos invita a mirar de manera especial en este año. A él le pedimos que como cuidó de María y de Jesús, cuide también de cada una de nuestras vidas. Cuide de nuestra fe. Que hoy podamos encontrarnos como familia. A las 20 horas yo voy a celebrar la misa en la catedral, para dar gracias y para pedir al Señor que nos bendiga en este 2021. Y con gran esperanza, iniciemos entonces este nuevo caminar. A lo largo del nuevo año, espero que en muchos momentos nos podamos volver a encontrar. Que yo pueda llegar hasta tu casa a través de este medio, y Dios quiera llegar también a tu corazón, iluminando y ayudándonos a caminar en el camino de la fe. Por ahora, repito para ti, aquellas palabras que el mismo Dios quiere que sea bendecido su pueblo. Que el Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre cada uno de ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Que la Virgen y San José nos acompañen en este nuevo año que se nos regala para que con nuestra mirada fija en Jesús, como ellas la tienen, caminemos con esperanza. Dios la bendiga. Dios la bendiga.